¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los saluda Hugo. Hoy tenemos al espectacular, al sorprendente, al asombroso Spider-Man de Gamer Bears de Marvel Legends. Y es una figura que a mí, en lo personal, me encanta muchísimo. Porque desde que vi el diseño que pusieron en el videojuego, me encantó cómo combinaron y cómo readaptaron todos los colores del traje original de Spider-Man. Y la idea de poner el logotipo de nuestro personaje favorito en blanco lo hace genial. Se me hizo un toque que le da mucho estilo. Me gustó muchísimo incluso a este decorado que le pusieron en las manos en blanco. Se me hace una figura genial. Todas las articulaciones que tiene son fantásticas. Vean la espalda, incluso el logotipo. Puedes hacer una cantidad de poses espectaculares. Incluye un par de manos adicionales. También un par de telarañas como esta que puedes vecer de un lado al otro. ¡Wow! Es una figura genial. Y vean también los ojos. Tienen escultura. Es sencillamente espectacular como es el de Spider-Man. Pues esta es la figura que les quería mostrar el día de hoy, amigos. Recuerden, están en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Hugo y nos vemos en la próxima. Spider-Man, no temes a nadie.